¿Qué es la teoría de Borges? En la apertura ayer del atrio, y recién se lo mencionó acá, este pasaje de la historia suiza que cuenta Borges, que en el medioevo los suizos se ponen de acuerdo para generar un estado razonable en una edad media que era realmente dura en términos políticos, quizás no tanto en otras cosas. Pero yo recordaba el día, este día sábado, por ejemplo, y esto casi pareciera un cuento de Borges, hay una fundación musulmana, financiada por los musulmanes, que funciona en Viena, llama Abdelaziz Internacional Dalgo. Reunió católicos, protestantes, ortodoxos, griegos, rusos, ucranianos, musulmanes, judíos, budistas e hinduistas. Reunió todo el universo de las religiones para contribuir con un diálogo interreligioso más allá del monoteísmo, incorporando el politeísmo también, en este momento hacer una contribución en función de los conflictos que hoy están en el mundo, que cada vez tienen más presencia de la religión, como un desencadenante, como un pretexto, como una causa o como una justificación. Y Borges siempre tenía esa capacidad de mirar el mundo, ¿no es cierto?, integralmente, completamente. Un día Borges le preguntan qué es Occidente y le contestan muy simplemente, la combinación de una filosofía occidental, que era griega, y una religión oriental, que es la judía. Pues claro, Israel está ubicado en Oriente, la combinación es una filosofía, ¿no es cierto?, eso es Occidente. Pero el punto sobre el cual yo quiero hacer un breve comentario, tiene que ver con el concepto y el valor de patria en la obra de Borges, ¿no es cierto? La patria es un concepto, es un concepto muy antiguo, ¿no es cierto?, así como el Estado-Nación surge en la Francia del siglo XIV, la patria tiene 1500 años más o 1700 años más que el Estado-Nación, existía en el mundo griego, existía, ¿no es cierto?, en el mundo romano. La patria es un concepto, el patriotismo es un valor, esta es mi opinión, patria es concepto, patriotismo es valor. Y a lo largo de la obra de Borges, ¿no es cierto?, ahí el tema de la patria, yo no voy a decir que es una constante, pero le dedica cuatro, ¿no es cierto?, cuatro poemas completos, ¿no es cierto?, Borges a la patria, y dos referencias en otros dos poemas. Es decir, la patria es un tema que está en la obra poética, no en los cuentos, está muy presente en la obra poética. La primera referencia de Borges a la patria está en su segundo libro, Luna de enfrente de 1925, en un poema que se llama Jactancia de quietud, ¿no es cierto?, y dice dos frases nada más, o dos líneas, hablan de patria, mi patria es un latido de guitarra, unos retratos y una vieja espada. Es decir, él define como la patria en ese momento, como el sentimiento, lo que son sus raíces, sus raíces en la Argentina. El primer poema completo de Borges a la patria está en el libro El Hacedor, también es un libro que reúne poemas, de año 1960, y se llama Oda compuesta en 1960. Esto tiene una causa, 1960 es el sesquicentenario de la Revolución de Marx. Y este es el contexto en el cual Borges escribe ese primer, no sé qué su nombre, el 61 año, ese primer poema, ¿no es cierto?, en la patria. Voy a leer, ¿no es cierto?, algunas cosas, y empieza, ¿no es cierto?, así. Me gustaría recitar mejor, cosa que lamentablemente no hago bien, pero... El claro azar o las secretas leyes, esta es una constante en el pensamiento de Borges, el azar y el destino, ¿no? Es decir, el claro azar o las secretas leyes que rigen este sueño, mi destino, quieren o necesaria y dulce patria, que no sin gloria y sin o propio abarcas, 150 laboriosos años, que yo, la gota, hable contigo el río, que yo, el instante, hable contigo el tiempo, y que el íntimo diálogo recurra, como es de uso a los ritos y a la sombra, que aman los dioses y al pudor del verso. Los dioses está con milúculas, ¿no es cierto? Bueno, este poema, que es un poema realmente muy lindo, que hace el secretario de la Revolución de Mayo, termina así. Como eres para Dios, con mayúsculas, ¿no es cierto?, es decir, en el viviente, seno de los eternos arquetipos, pero por ese rostro vislumbrado, vivimos y morimos y anhelamos, oh, inseparable y misteriosa patria. La idea del misterio es algo que siempre, no sé, está constantemente en él. Acá aparecen, como suele suceder, ¿no es cierto?, todas las claves. Borges decía que su obra tenía cuatro claves, claves que en realidad las llamaba hábitos. Buenos Aires, lo que tenía que ver, ¿no es cierto?, con los arrabales, con el tango, los cuchilleros, ¿no es cierto?, era uno de sus ejes. El otro era la germanística, todo lo que tenía que ver con lenguas, culturas, medievales, ¿no es cierto?, inclusive nórdicas. Otro era la metafísica centrada en el tiempo, la metafísica centrada en el tiempo, y otro era el culto de los mayores, es decir, su rememoración, su evocación de sus ancestros. Y en este primer poema, con este referido a la patria, aparece, ¿no es cierto?, desde el azar y el destino, hasta la idea del tiempo, los ancestros, etc. Bueno, el segundo poema que Borges le dedica a la patria, es de año 64, en el libro de poemas, el otro, el mismo. ¿No es cierto?, y esta oda escrita en 1966 se llama, está escribiendo en 1964, pero en 1966 es el sesquicentenario de la independencia, así como el primer poema lo hace por el sesquicentenario de la Revolución de Mayo, el segundo poema por el sesquicentenario, ¿no es cierto?, de la independencia, como alguien en 2014 ahora escribiendo por el 2016, anticipando hace dos años, en este caso el bicentenario de la, ¿no es cierto?, de la independencia. Este, voy a hacer, ¿no es cierto?, para tener un poco de paciencia, lo voy a dar completo porque me parece que es, quizás es el poema más, a ver, yo me voy a decir más humano de lo que escribe Borges sobre la patria, que tiene como dos visiones, empieza así, nadie es la patria, ni siquiera el jinete, que, alto en el alba de una plaza desierta, rige un corcel de bronce por el tiempo, ni los otros que miran desde el mármol, ni los que prodigamos su bélica ceniza por los campos de América, o dejamos un verso o una hazaña, o la memoria de una vida cabal, en el justo ejercicio de los días, nadie es la patria, ni siquiera los símbolos. Segunda estrofa, nadie es la patria, ni siquiera el tiempo, cargado de batallas, de espadas y de éxodos, y de la lenta población de regiones que lindan con la aurora y el ocaso, y de rostros que van envejeciendo en los espejos que se empañan, y de sus frías agonías anónimas que duran hasta el alba, y de la telaraña de la lluvia sobre negros jardines. Bueno, esta es toda una visión, ¿no es cierto?, un poco tanto negativa de la patria. Y la tercera, el último estrofa, Borges, con gran maestría, da vuelta el juego. La patria, amigos, es un acto perpetuo. La patria, amigos, es un acto perpetuo. Acá está la idea del tiempo, como una de las cuatro contantes de él. Como el perpetuo mundo. Y acá hablo en paréntesis. Si el eterno espectador, y eterno espectador está, con mayúsculas, si no se refiere al Dios único, dejara de soñarnos, un solo instante nos fulminaría, blanco y brusco relámpago, su olvido. Nadie es la patria, pero todos debemos ser dignos del antiguo juramento que prestaron a aquellos caballeros de ser lo que ignoraban argentinos, de ser lo que serían por el hecho de haber jurado en una vieja casa, en esa vieja casa, ¿no es cierto?, la casa de Tucumán. Somos el porvenir de esos varones, la justificación de aquellos muertos. Nuestro deber es la gloriosa carga, que a nuestra sombra legan estas sombras que debemos salvar. Nadie es la patria, pero todos lo somos. Arde en mi pecho y en vuestro incesante, este límpido y fuego misterioso. Nuevamente aparece el misterio. La patria somos todos. Empieza con las dos primeras estrofas, una escalada de visión negativa que es donde nada es la patria. Y termina con un mensaje muy claro. La patria somos todos. El tercer poema que Borges le dedica a la patria, está en un libro, también de poema, que se llama La rosa profunda del año 1975. Entonces, ¿no es cierto?, este poema, ¿no es cierto?, no sé por qué, ni he leído a alguien una explicación por qué, se llama 1972, ¿no es cierto?, a lo mejor porque lo que hubiese año, y yo no voy a entrar en conjeturar porque muchas veces a Borges se le adjudican pensamientos, intenciones, y mejor leerlo, que estaba, fue por esto o por el otro, ¿no? Se llama 1972 el poema, no voy a leerlo completo, pero una frase, rogué a mis dioses, acá dioses con minúscula, cuyo nombre ignoro, que enviaron algo o alguien a mis días, lo hicieron, es la patria, mis dioses enviaron la patria. Y termina la última estrofa con un pasaje que es muy personal y muy significativo. Estoy ciego, he cumplido los 70, no soy el oriental Francisco Borges, su abuelo, que murió con dos balas en el pecho, entre las agonías de los hombres, en el hedor de un hospital de sangre, pero la patria, hoy profanada, quiere que con mi oscura pluma de gramático, docta en animidades académicas y ajena a los trabajos de la espada, congregue el gran rumor de la epopeya y exija mi lugar. Lo estoy haciendo. Para mí esta afirmación de Borges es muy importante, es muy importante, porque claro, como mencionó María Eugenia, alguna vez dijo, me legaron el valor, no fui valiente, me legaron el valor por sus antepayados en la guerra de la independencia, guerra del Paraguay, etc. Y esta afirmación, no es cierto, de Borges, bueno, no es que sea una conjetura, creo que la afirmación es muy clara, está haciendo un ajuste con su pasado, es decir, se pone, no es cierto, en la misma línea y los mismos méritos de sus antepasados que habían contribuido en el patriotismo. En ese mismo libro, en otro poema que se llama En memoria de Angélica, también tiene un pasaje referido a la patria donde dice, destinos que el azar, nuevamente el azar, una idea constante en este tema de la discusión metafísica. Destinos que el azar no me depara, busca mis obras los gastados mitos de una patria que siempre dio la cara, un breve mármol cuida su memoria, sobre nosotros crece atroz la historia. El último poema dedicado a la patria es un libro que también reúne poemas, no es cierto, que se llama La moneda de hierro del año 76. Y acá, si el título es muy claro, se llama Elegía, no es cierto, a la patria, donde, bueno, no lo voy a leer, es una sola estrofa larga, pero termina centenarios y sesquicentenarios. Volvemos al contexto y el desencadenante de los dos primeros poemas a la patria. Son la ceniza, apenas la soflama, de los vestigios de una antigua llama, no es cierto. Bueno, mi conclusión, ¿cuál es, no es cierto, de todo esto? Más que conjeturarlo, interpretarlo, he tratado de hacerlo, hablar a Borges a través de lo que escribió, no es cierto, a través de su pluma, que a veces como mejor uno lo entiende. Creo que acá aparece, como dije al principio, el concepto de patria muy claro, que tiene que ver, por un lado, con las raíces, pero cuando dice la patria somos todos, tiene que ver con una actualidad y un compromiso, no es cierto, con el presente. Y a su vez tiene, yo creo, en estos poemas aparece, en mi opinión, el patriotismo como valor. Él en todos estos poemas lo que está haciendo es rescatando, no es cierto, a través de la patria, el patriotismo como un valor. Que en alguna medida, algunos pueden pensar que es un valor quizás un poco payado de moda, pero creo que es un valor absolutamente vigente. Y el patriotismo es un término con el cual muy claramente, muy claramente, no es cierto, yo creo que se expresa lo que es un sentimiento y un compromiso respecto a todo lo que habitamos un mismo país. Muchas gracias. 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 Gracias.